¡Ah! 1.400 de carrera Adelante el 4 Pequeño Trollano El Pescuezo de ventaja Lo sigue el 9 Ultra Secreta A tres cuartos de cuerpo Adentro el 3 Blue Point A dos cuerpos Corre el número 1 Arturo Vidal A dos cuerpos Por fuera el 8 Rico Tipo A la cabeza Gana posiciones El 6 Mi Pegasus Al Pescuezo adentro el 7 Laurenco A dos cuerpos Y cuarto por fuera Viene corriendo el competidor Número 5 Casano Magniago Al Pescuezo por fuera Está ubicado el competidor Número 12 Porfiado Al Pescuezo Se viene desempeñando Por dentro el 2 Cielo Mágico A tres cuerpos Corre el 3 Baila de día En los últimos 820 El 9 Ultra Secreta Dos cuerpos de ventaja Lo sigue el 3 Blue Point A un cuerpo y cuarto Por dentro el 4 Pequeño Trollano A tres cuartos de cuerpo Abierto mi Pegasus A la cabeza Corre el 8 Rico Tipo A tres cuartos de cuerpo Del 7 Laurenco Cuerpo y cuarto Viene corriendo el 14 Articulador En los últimos 550 El número 9 Ultra Secreta Medio cuerpo Lo sigue mi Pegasus En el medio Blue Point A medio cuerpo Por fuera el 8 Rico Tipo A dos cuerpos Corre 7 Laurenco Los de la octava Ya están en la recta final Adentro el 9 Ultra Secreta La cabeza Lo sigue el 3 Blue Point Tercero por fuera Rico Tipo En el medio Corre el competidor No lo 6 Mi Pegasus Por fuera el 7 Laurenco 150 150 para el disco Centro de la cancha Para el 8 Rico Tipo Cuerpo y medio Lo sigue Blue Point 50 metros Para el disco El 8 Rico Tipo